La Estrategia de Seguridad Nacional de la Autoridad Nacional de Aduanas tiene un proyecto increíble que ya está en ejecución, que es el proyecto Escudo Invisible. Con el proyecto Escudo Invisible buscamos diferentes objetivos, pero sobre todo tener un control y monitoreo de la carga que entra, sale o transita a través de nuestro territorio, convergiendo toda una serie de sistemas en un solo espacio. Tanto las imágenes de la revisión de escáneres en donde 16 sitios diferentes del territorio nacional tienen este equipo tecnológico y verificar esas imágenes en tiempo real es lo que nos permitirá tomar las mejores decisiones más rápidas. Igualmente la videovigilancia, porque a través de ella podemos tener la data, la información, las imágenes que van a corroborar lo que podemos ver en sitio en las inspecciones. Y por supuesto, la trazabilidad de la carga a través de antenas y refides que nos permiten evitar que la carga que va por vía terrestre sea contaminada. Esto aunado al proyecto Megapuertos que nos permite que todos los equipos que tenemos de escáneres de radiación en los cinco mayores puertos del país lo podamos verificar y podamos en un determinado caso de que exista alguna amenaza asimétrica poder atacarla en tiempo y buscando los recursos necesarios para poder solventar cualquier situación que se dé. Todo esto es el escudo invisible. Muchas gracias. Gracias.